Hoy con nosotras está una gran actriz, parte de la familia de Telemundo, que regresa ahora con una nueva producción de Telemundo Streaming Studios, y es La Familia Greco. Bienvenida, Lisa Owens. ¡Bravo! ¿Puedes estar aquí con nosotras? No, al contrario, se ve ella. Y yo quiero que me hables un poquito de La Familia Greco. Es una serie que produjo Telemundo para Netflix, que se estrena el 4 de noviembre. Y parece estar buenísima. Muy buena, sí. Trata de una historia, bueno, está inspirada en una historia real que sucedió en Argentina en los años 80, que era una familia clase media alta que se fue quedando sin dinero y decidieron, ¿por qué no?, ponerse a secuestrar gente. ¡Ay, santo Dios! ¡Vaya trabajo! Sí, era gente que conocían, los llevaron a su casa, los secuestraban ahí en el baño de la casa mientras la vida continuaba alrededor. ¡Qué tremendo! Sí, es tremenda historia también. Oye, y ya, bueno, aparte de la historia que ya nos estás contando y parece muy buena, también tiene un elenco increíble. Eres pareja de Fernando Colón. ¡Uy! ¡Va, va, va, boom! No, hombre. Pero no el Fernando de siempre. No, no el que conocen siempre. Porque yo conozco a Fernando siempre bien preocupado por hacer ejercicio, se cuida muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y en este caso está caracterizando. ¿Qué tal le ha dado, tú lo has sentido que le dan mareos y cosas pensando en que tiene que caracterizar este barrigocito? No, no. No, está encantado. Estaba encantado haciendo un personaje tan siniestro, tan diferente a lo que siempre le ha tocado. Oye, y yo creo que siendo el galán de telenovelas, creo que este es un gran reto para él. Y creo que nosotros como público también ver a Fer de esta manera tan diferente. ¿Te pasó por la mente, Liz, alguna vez que yo podría ser la pareja de Fernando Colunga en el acero? No, no, ¿cuándo? No, jamás. Después de Adela Noriega, Lucerito. No, ahora yo. No, tú eres bellísima. No, gracias. Una muñeca porque tiene una cara divina, tiene unos ojos preciosos, pero definitivamente qué impresión verlos juntos y ver a Fer también en esta faceta ya como de un hombre mayor, ¿no? Sí, porque ya a la hora de estar trabajando no me pasó eso porque es otra persona en este personaje. Sí, es totalmente distinto. Gracias.